Sentados hijos, vamos a escuchar con mucha atención la Palabra de Dios, aparece la figura de un hombre llamado Pedro, es el apóstol Pedro, ya es él, Pedro que es el primer Papa, jefe de la Iglesia, veamos lo que vamos a escuchar a continuación es su experiencia de las visitas que hace a las comunidades cristianas, es decir, son las visitas pastorales, como hasta el día de hoy, los obispos recorren las parroquias para ver su trabajo, conocer el trabajo y poder sugerir lo que necesita para los fieles, el Papa así hace lo mismo, así como Pedro recorre las comunidades, así el Papa recorre las iglesias particulares en el mundo, como pastor de la Iglesia Universal, fijémonos bien lo que hace Pedro y veamos como lo que hacía Pedro hasta el día de hoy, la Iglesia lo sigue haciendo, escuchen. De el libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, en aquellos días, las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, con lo cual se iban considerando, progresaban en fidelidad a Dios y se multiplicaban, animadas por el Espíritu Santo. Pedro recorrería toda la región y una vez fue a visitar a los fieles que vivían en Lida, ahí encontró a un hombre llamado Eneas, que tenía ya ocho años de estar en cama, paralítico. Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te da la salud, levántate y tiende tu cama. Eneas se levantó inmediatamente y todos los habitantes de Lida y de la llanura de Sarón, que lo vieron, se convirtieron al Señor. Había en Jafá, entre los discípulos, una mujer llamada Tábita, que significa gacela, la cual hacía infinidad de obras buenas y repartía limosna. En aquellos días, cayó enferma y murió, lavaron su cadáver y lo tendieron en una habitación del segundo piso. Como Lida está cerca de Jafá, los discípulos, sabiendo que Pedro estaba allá, enviaron a dos hombres para suplicarle que fuera a Jafá sin tardar. Pedro fue con ellos, tan pronto como llegó, lo condujeron a la habitación del segundo piso. Allí lo rodearon todas las viudas, llorando y mostrándole las túnicas y los vestidos que Tábita les había hecho, cuando aún vivía. Pedro mandó salir a todos, se postró de rodillas y se puso a orar. Luego, dirigiéndose a la muerta, le dijo, Tábita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él la tomó de la mano y la levantó. Llamó a los fieles y a las viudas y se las entregó viva. Esto se supo por toda Jafá y muchos creyeron en el Señor. Palabra de Dios. Aleluya, 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 Aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús dijeron al oír sus palabras, Este modo de hablar es intolerante. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo, Eso los escandaliza. ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son Espíritu y vida, y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quienes no creían y quién lo había de traicionar. Después añadió, Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí, si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con Él. Entonces Jesús les dijo a los doce, ¿También ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que Tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Sienten su momentito, hijos. Al escuchar la primera lectura que es del libro de los Hechos de los Apóstoles, aparecen las figuras de los dos personajes. Esos personajes que aparecen son figuras de personas de mucho respeto en las comunidades cristianas. Es la figura de un hombre llamado Eneas, un hombre enfermo, paralítico, con varios años. Sí, paralítico y llega Pedro, hace la visita pastoral a las comunidades y visita a los enfermos. Y entonces, vean las palabras que dice el apóstol Pedro. Eneas, Jesucristo te das la salud, levántate y tiende tu cama. Aquel hombre en ese momento se levantó para tener su cama y quedó curado. Todos en aquella región quedaron sorprendidos del milagro que se había hecho. El milagro que hizo Pedro, no lo hizo Pedro, lo hizo Cristo Jesús por medio de Pedro. Quiero que nos demos cuenta la intercesión de los santos. Por eso les pedimos a los santos para que ellos se intercedan ante Dios por nosotros. Y aquí está un hecho muy claro. Vean la actitud de Pedro. Dice que de ahí se trasladó a Jafa y allí encontró a una mujer llamada Tabitá. Esa mujer dice que era una mujer muy buena, dedicada a ayudar a los pobres y a darles limosna. Dice que estaba atendida en el segundo piso y la gente, porque así lo había pedido ella, y la gente recurría para visitarla a quien ya había muerto. Dice claramente que la gente lloraba, las viudas. Es que en aquel tiempo los huérfanos y las viudas eran atendidos por los diáconos, por la iglesia, porque era un factor muy importante, un aspecto importante que deben atender a la gente necesitada. Y entonces ella atendía a las viudas, ella les correspondía a aquella gente pobre y necesitada. Dice que empezaron a expresar como ella misma les había tejido unos vestidos que ellas en ese momento traían puestos. Empezaron a hablar de las buenas obras de aquella persona. Estaban agradecidos. Dice que lloraban precisamente porque extrañaban a alguien que había ante todo, había sido bueno con ellos. Una mujer buena. Y entonces le estaban reconociendo su labor, su entrega, su sacrificio. Pedro mandó que todos salieran y se puso de rodillas frente a ella y entonces comenzó a hacer oración. Le pidió a Dios que le concediera esa gracia, de que ella pudiera revivir. Y así fue. Davidá, levántate. Y al momento abrió los ojos, se levantó. Ese es otro milagro, pero hecho por Dios, no por Pedro. Pedro es intercesor. Y nuevamente vemos la intercesión de los santos. Por eso le pedimos a ellos. Vean cómo la gente le expresaba a Pedro lo que había hecho ella. Es a Pedro. Entonces hay intercesión. Hay un poder moverle el corazón para que pida a Dios por ella. Y así lo hizo y le devolvió la vida. Por eso ante esas figuras, es importante darnos cuenta cómo el mismo Dios agradece. Cómo Dios bendice. Y si Pedro intercede, se hace la bendición para quienes saben hacer el bien. Por eso hoy que celebramos ese día, que el Día de las Madres no es solamente ese día de hoy. Hemos dicho que es diario. Porque diario se esfuerzan, se van acabando, se van sacrificando. Y todo precisamente para hacer el bien a sus propios hijos. Vean bien cómo hoy Dios nos habla de esta manera. Vean el agradecimiento que tenían con Tabithá. La gente que le agradecía, su trabajo, su entrega, su generosidad. Su desvelos precisamente por ellos. Y cómo era la gente que lo sentía. Por eso dice que lloraban. Y lloraban precisamente por el cariño, el afecto y el amor que le tendía a Tabithá. Cuando uno llega ante la presencia de Dios, es Dios el que le reconoce a uno el bien que hizo aquí en la tierra. A ver, es el creador de todo el universo, el que ante la miseria humana, ante nosotros como personas limitadas, veamos como el mismo Dios, el Omnipotente, el Todopoderoso, llegar ante su presencia, reconoce nuestras buenas obras que hicimos. Por eso, cuando celebrábamos la canonización del Papa Juan Pablo II y del Papa Juan XXIII, eso era un reconocimiento humano. El reconocimiento divino se hizo en el momento que ellos se presentaron ante Dios. Porque Dios les reconoció sus obras, todo el bien que hicieron, su entrega, su sacrificio, eso lo reconoce Dios. Dios, al poderlos canonizar, es la humanidad la que reconoce el bien que se hizo, el bien que hicieron a la humanidad. Por eso, estos dos papas, al ser canonizados, fue el reconocimiento de la humanidad, de la iglesia, de los hombres, del pueblo de Dios. Por eso, vean cómo son las cosas. Por eso es importante que vayamos viendo cómo en este día, Dios nos invita precisamente a poder luchar, hacer el bien. Alguna, un día, que no nos lo agarrezcan y lo reconozcan los hombres, no importa, no importa eso. Que un día llegue el momento y que no te lo reconozcan tus hijos, no interesa, eso es lo de menos. Lo más importante es que llegando ante la presencia de Dios, Dios te reconozca, tu misión, el éxito de tu misión, tu trabajo, tus buenas obras, tu entrega y tu sacrificio. Eso es lo que Dios reconoce. Esto es lo más importante para nosotros. Y a veces nos apachurramos por el sentimiento, sí, como muchas madres de familia, se sienten mal porque los hijos no los visitan, porque casi no van a verlos. Y entonces las madres de familia les da ese sentimiento, que ingratos son, porque no vienen, porque no nos visitan, porque, por eso, porque se han olvidado. Efectivamente, pero, aún así, aunque los hijos no sepan agradecer, Dios lo agradece. Y Dios recompensa, y lo que recompensa es con la vida eterna. Por eso, eso nos debe de mover a seguir luchando, nos debe de mover a seguir trabajando, a ser fieles a la voluntad de Dios, a no acomodarnos a los caprichos de los hijos, a consentir y a poder permitir que los hijos vivan mal, que anden mal, pobrecito. No, sean fieles a su misión, porque de eso pide Dios cuentas, de eso Dios pide cuentas. Como ya le pidió a Juan Antonio, cuentas de esa vida, de lo que Dios le encomendó, de lo que Dios le confió, todo lo que Dios le encomendó, él tuvo que cumplir esa misión. Y ya entregó cuentas a Dios, y Dios tiene la última palabra, y Dios sabe lo que le va a conceder. Por eso, ¿qué es lo que nos debe de fortalecer y mover para poder seguir luchando? El pasaje del Evangelio que hemos escuchado, sucede que Cristo les ha dicho a los discípulos, a la gente que lo sigue, que si no comen la carne del Hijo del Hombre, y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. Quien coma de mi carne, beba de mi sangre, tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Son palabras de Cristo, y se cumplen, porque es palabra de Dios. Estas palabras que dijo Cristo, se empezaron a escandalizar. Y la gente empezó a decir, ¿qué manera de hablar es esta? ¿Quién puede tolerar eso que está diciendo este hombre? No entendían. Dijo Cristo, eso les escandaliza. Uy, entonces, ¿qué sería? Si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes. Si vieran la gloria de Dios, eso les escandalizaría. Les faltan muchas cosas por conocer. Y cuando Cristo dice esas palabras, es para que puedan entender, ¿quién las dice? El Dios hecho hombre. No cualquier hombre, las dice el Dios hecho hombre. Por eso, las palabras que Cristo Jesús les dijo, ¿qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? ¿Qué sería si lo vieran ascender a los cielos de donde vino? Para que ellos puedan entender de los cielos. Pues claro, porque es el Mesías, porque es Dios, es la palabra de Dios hecha carne. Es el Dios hecho hombre que vino al mundo para salvarnos. Y quien nos está diciendo, pues, es Cristo Jesús. Para que ellos entendieran. Por eso Cristo, les estoy diciendo, las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. Y dice que lo dijo porque sabía claramente quién lo iba a traicionar. ¿Lo traicionó Judas? Sí, pero también al paso de los años, el hombre sigue traicionando a Cristo y se sigue escandalizando. Y esto es algo que se escucha en las madres de familia. Cuando buscan en sus hijos el acercarse a Dios. Que busquen a Dios, que tengan temor de Dios. Esa es su misión importante. Que quede claro a todas las madres de familia. Su misión es educar a sus hijos en el temor de Dios. Para que ninguno se pierda. Si ustedes saben educar a sus hijos en el temor de Dios, sabrán vivir ellos de acuerdo a su fe, en el amor de Dios. Tendrán miedo a perder a Dios. Y entonces tienen que luchar precisamente para dar testimonios de su propia vida. Pero ese es su trabajo de ustedes. Por eso siempre hay que denunciar lo que no se viene en la casa. Siempre hay que levantar la voz. Si hay cosas que no se vienen, hay que decirlas y no consentir. Porque si se consienten, es en peligro que sus hijos se puedan perder por haberles consentido. Por haberles solapado. Por no haberles hablado con la verdad. Por no haberles dicho las cosas como se deben de hacer. Recuerden bien que la Virgen María siempre supo educar a Cristo así como debe de ser, como lo mandaba la ley judía. Lo hizo. Por eso la responsabilidad de toda madre de familia es educar a sus hijos y no consentir. Saber que el hijo anda mal, corrígele. Dile lo que no está bien. Si se molestó, no me interesa que se moleste. Si muchas madres de familia se sienten tristes porque a veces los hijos no van. Y porque les molesta que las madres de familia les corrijan. Y les digan, hijo vive bien. No les gusta que les corrijan. Por eso no van. Ustedes cumplan con su deber y obligación. Ustedes cumpliendo delante de Dios. Dios sabe claramente que ustedes hicieron lo que tenían que hacer. Que sus hijos no hayan cumplido, ese es su problema de ellos. No es problema de ustedes. Esa es la fidelidad a Dios. Es el compromiso y la responsabilidad que se tiene delante de Dios. Y es lo que tienen que hacer cada uno de ustedes. Por eso vean lo que agregaban, lo que agradecían a Tabithá. El bien que había hecho. Cuando se vaya cada madre de familia, los hijos reconocerán el bien que les hicieron. Mi madre tenía razón. Esto que me decía era cierto. Y yo que no le hice caso. Ahora me lamento y ahora tengo las consecuencias. Ellos cumplieron. Si los hijos no hacen caso, ellos pagarán las consecuencias. Ellos la vida les cobrará lo que no supieron hacer bien. Por eso es importante que entendamos cómo se debe educar a los hijos. Acercarse a Dios. Tener temor de Dios. Y para vivir en esa unión con Dios. Vean lo que Cristo Jesús presenta. Comer su cuerpo y su sangre. El que coma de mi carne y beba de mi sangre, tendrá vida eterna. Y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Sí, para tener vida y poder compartir esa vida con los demás. Cuando se fueron la gente, dice que se empezaron a retirar y dejaron a Cristo solo con sus apóstoles. Y Cristo les dijo a los apóstoles. ¿También ustedes quieren abandonarme? Vean las palabras de Pedro. Señor, ¿a dónde vamos a ir? Si tú tienes palabras de vida eterna y nosotros sabemos que tú eres el santo de Dios. ¿A dónde iremos sin ti? Por eso cada madre de familia y cada padre de familia deberá cuestionarse. Sin Dios, ¿qué será de mis hijos? Si no educo a mis hijos unidos a Dios, ¿qué va a hacer de su vida? Va a ser un fracaso. Se van a perder, efectivamente. Seguramente, si no saben educar a sus hijos en el amor de Dios, en el temor de Dios, los hijos se pierden. Se van por otro lado y echan a perder su vida y es capaz, y es posible de que se condenen. ¿Por qué? Por perder su vida, por alejarse de Dios y no vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso entendámoslo bien. Por eso, ¿a dónde irán los hijos si no son educados por los padres acercándolos a Dios? Si no los educan en el temor de Dios. Si no los educan acercándose a comulgar, a la confesión, a la comunión, acercarse a Dios, porque esa es la manera de educar a sus hijos, formar a sus hijos y que sus hijos, viendo a sus padres que se acercan a Dios, ellos, una vez que falten sus padres, ellos tienen que continuar lo que aprendieron de ellos por su propio bien. Porque se busca el bien, nunca el mal de nadie. Y eso, acercarse a Dios, es lo mejor para ellos. Por eso, termino diciendo lo siguiente. Que eso que nos ha dicho la palabra de Dios, sea para que sigan siendo fieles a su propia misión. Y saben lo que tienen que hacer. Saben lo que tienen que hacer y saben lo que tienen que cumplir. Tienen que jalar a sus hijos. No caigan en el juego de decir, como dicen algunos, ¿verdad? Pues ya son otros tiempos, los valores son los mismos. El Evangelio sigue siendo el mismo. Y se tiene que cumplir de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios no se va a acomodar a los planes de las personas. Nosotros tenemos que acomodarnos al plan de salvación de Dios. No Dios se va a acomodar a nuestra vida, a nuestros caprichos. Nosotros tenemos que acomodarnos a la voluntad de Dios. Eso entendámoslo bien. ¿Por qué nos tenemos que acomodar a la voluntad de Dios? Imagínense si se les permite que hagan esto, que hagan aquello, que hagan lo otro. A ver, primero hay que empezar una cosa. Recuerden bien que ustedes se unieron delante de Dios. Un compromiso delante de Dios. Fueron bendecidos por Dios. Su matrimonio fue bendecido por Dios. Es obra de Dios y es un sacramento. Se imaginan si los hogares empiezan a alejarse de Dios y a vivir como quieren y demás. No son obras de Dios, son obras de los hombres. Eso es lo que debemos de entender. Eso son obras de los hombres. Entonces, imagínense que la iglesia empieza a permitir, se puede eso, se puede vivir de esa manera, se puede vivir de otra manera y demás. Imagínense que se permite vivir en pecado de esa otra manera. Imagínense, ¿qué va a pasar? La iglesia no es obra de los hombres, es obra de Dios. Dios fundó la iglesia. Fue la iglesia fundada por la sangre de Cristo, no por capricho de los hombres. Si la iglesia cambiara para poder seguir los caprichos de los hombres, ya no sería la iglesia de Cristo, sería la iglesia de los hombres, porque viviera a capricho de los hombres, a que cada quien viva como quiera y haga lo que quiera. Se escuchaba un comentario de una persona que decía, ¿por qué la iglesia no permite que los divorciados comulguen? Porque es un sacramento. ¿Por qué la iglesia no permite a la unión de personas del mismo sexo? Porque eso no está de acuerdo en la voluntad de Dios, es antinatural. ¿Por qué la iglesia no permite los abortos? Porque esa es muerte y el mandamiento dice, no matarás. ¿Por qué la iglesia no permite los anticonceptivos y todo demás? Porque son abortivos y es muerte. ¿Le seguimos? Si la iglesia permitiera eso, se llenarían los templos para que cada quien viva como quiera y haga lo que quiera, ya no sería la iglesia de Cristo, sería la iglesia de los hombres, porque vivirá a capricho de los hombres. Y eso no se puede hacer, porque la iglesia fue fundada por la sangre de Cristo y Él mismo vino a rescatarnos y a salvarnos y a decirnos cómo debemos de vivir por ser hijos de Dios. Por eso cada familia que fue bendecida por Dios, eso es lo que tiene que entender. Si mi matrimonio fue bendecido por Dios, si yo recibí el sacramento del matrimonio, mi hogar es sagrado, debe de vivir, debo de luchar para que se siga viviendo lo sagrado, se respete lo sagrado y se viva de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque si se bendijo ese matrimonio por medio de Dios, el hogar tiene que ser bendecido por Dios. Porque si se vive en el pecado, es rechazar a Dios y que cada quien viva como quiera, ya no es obra de Dios, es obra de los hombres y todo se viene abajo, cumplan con su misión, sigan adelante, esa es su responsabilidad y es lo que Dios les pide. Porque miren, terminando de aquí, a quien hay que entregarle cuentas es a Dios, los demás pueden decir lo que quieran, hay que entregarle cuentas a Dios. Seremos juzgados por quien quiera que nos juzgue, los juicios que puedan hacer los hombres de nosotros, no cuenta, el que cuenta es el juicio de Dios. Y es lo que hizo con Juan Antonio, lo que cuenta es la última palabra de Dios. Así es de que, a luchar, que cada uno cumplamos con nuestra propia misión de que Dios nos ha encomendado, hacer fieles a Dios, para que cuando nos presentemos ante Él, quienes, por quienes luchamos, por quienes pedimos, nos reciban allá, en la vida eterna. Así es como Él, si Él pidió y tuvo temor de Dios, Dios le contó eso. Si Él, en su vida, se acordó y pidió por tantas personas que se han venido, son personas que se llegaron a la vida eterna, lo van a recibir cuando Dios, si Dios le tiene terminado de entrar directamente, son los que lo recibieron. Pero quienes van a recibir allá, son aquellos por quienes abogamos o pedimos por ellos. Por eso vale la pena ser fieles a Dios, cumplir con nuestra misión hasta el final. Que el Señor, pues, nos conceda esa gracia de cumplir con nuestra misión y ser fieles siempre a Dios, sólo a Dios. Así sea. Gracias. 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 Gracias.